Mateo capítulo 19 versículo 14 Pero Jesús dijo, Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Dios conoce mi corazón y sabe que lo que diré a continuación es verdad. Sé que estamos en una guerra espiritual, que niños y jóvenes constantemente están ocupando su tiempo en ver películas de Disney, ciertas series que no los edifican, muchos otros escuchan música que altera su espíritu. Pero lo más triste de esto es que ellos no se dan cuenta de lo mal que hacen al invertir su tiempo en todo esto. Y sus papás muchas veces están ocupados en tantas actividades que no ponen atención en qué están viendo sus hijos, lo que están haciendo o lo que están escuchando. Oh Dios mío, cuánto dolor hay en mi corazón debido a esto, cuánta tristeza le produce a mi alma lo dicho con anterioridad. Pero les comparto algo hermanos en Cristo, no voy a bajar la guardia, voy a orar más por estos pequeños y hermosos príncipes de Dios. Sé que no soy la única persona en el mundo orando por esta causa, pero dos veces en mi vida, escuché a dos personas compartir una bella y sabia frase. No recuerdo exactamente cuál era esta frase, pero intentaré compartírselas lo más parecido posible. Cada persona debe de orar como si fuera el único ser humano en el mundo. Con esto comprendo que cada uno de nosotros deberíamos de orar tanto como si fuéramos la única persona orando en el mundo, por alguna intención. Así que oraré por las almas de todos los niños que se conserven tan puras desde su infancia hasta su muerte y que un día puedan gozar de la vida eterna. Oraré como si fuera la única persona en el mundo orando por ellos. Oraré como si fuera el único ser humano. Gracias.